Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh, 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 oh Chau 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 Gracias por ver el video